ojalá gente cías de aquí soy sin máster con un nuevo vídeo seguimos y es un poco traumante no que de repente ya está a mí como ir justo a tu lado y luego no encuentras a esos asesinos y lo estás viendo y dices es el voy a saber compañero para que lo maten y justo te pego un tío en la cabeza el tío debe ser traumante aunque bueno justo mueres así queda lo mismo ya hemos visto gracias a la cámara de bala vale que hay uno aquí bueno contempladlo por favor no 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 por favor tomados un segundo vale para contemplar la maravillosidad de la guía de este juego vale antes de que es artificial me gustaría que de verdad tomase un segundo vale para usar el servicio en ese momento y para así es a pensar de verdad qué cojones están pensando los tíos que hicieron el juego no en serio en serio en serio en que están pensando yo no lo comprendo vale pero si está en un día diciendo tenemos que sacar dinero chico va a hacer un juego otro juego qué juego hacemos un shooter muy bien de qué estilo racotillador que hacemos con la guía deja de dar como sea ya importase mucho en un franco meteos a traje en el tiempo bala creo que realmente importa que sí que queda chulo no te voy a negar pero no por favor hoy no 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 por favor favor fan o tocar sigilo no te voy a decir yo tratar de si te ven instantáneamente pierdes lo mejor de todo es esto vale dice puedo ir en sigilo pero sólo puedes ver esta zona del mapa no puedes ver nada más no puedes ver nada no tienes ni el radar por eso probablemente es el radar no tienes nada no sabes si por ahí enemigos escondidos no sabes nada vale no sabes dónde están enemigos no sabes nada de esta parte de esta zona pero confirmas puedo ir de sigilo de sigilo sin que nadie me detecte soy demasiado pro para que me detecte y tan tranquilo se queda sabes si mi te a a a a Gracias por ver el video. 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 ¡Qué fastidia! ¡Otreta! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Fuera! Me está viendo todo el rato. ¿Te gusta verme, cabrón? ¿Te gusta verme? ¿No se ha muerto? ¿Qué dices? ¡Qué falso! Ya he visto, eh. ¿Alguien me ha visto? No, 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 en serio. ¿Vosotros creéis que alguien me ha podido ver? Pues os digo que acabo rajeando mucho con este juego, porque es injusto comer solo. Teletransporte, teletransporte, teletransporte. ¿Qué? Paso de que el tío que está aquí me va a joder, así que... ¡También! ¿Por qué no? 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 Vamos a poner tíos con una visión impresionante, ¿sabes? Tontos, pero con misión impresionante. Hostia, cuatro disparos de una, ¿sabes? No tengo balas de... What? Sí, 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 hola, sí, puedes. A ver, es otra arma. Gracias, que horroriza. Me han quitado balas, tío. Que sí, que me habéis perdido, que sí. Ya te voy a pasar en sigilo, tío. Sigilo total y punto. No, 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 no. Reiniciar capítulo, sí, sí. Desde cero, tío, coño. Fuera. Me voy a pasar en sigilo y punto, tío. Porque todos nuestros 60 balas. En serio? Pues, estoy flipando mucho. Quiero estar un tres ataques antes que tenía accidentes antes de entrar en la misión. Es que no entiendo eso, tío. En serio. ¿Por qué me ponen 60 balas? ¿Por qué? No, en serio, ¿por qué, tío? O sea, no soy capaz de entender ¿Por qué me ponen 60 balas? Vale, ya sé cómo se mataba este tío Vale, ya sé cómo se mataba este tío Tío, el circuito tratamos de salir, no es justo Espera que se recupere bien la respiración Vale ¿Eso no ha abierto los dos aquí? No, ¿verdad? Perfecto Bueno, voy bien, voy bien ¿Quién, tío? Me estaba viendo hace un segundo Tío, me estaba viendo alguien hace un momento ¿Quién era? Vale Como sé que ando agafado Guardar Sí Y guardo aquí Y ahora puedo hacer esto Vale Vale ¿Por qué están los dos aquí, tío? Tío ¿Por qué? Siempre, vale Siempre Entro lo que llevo jugando El tío que se ha ido hacia la derecha del coche Se queda ahí Y de repente vuelve O sea, ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué cambia de repente lo que hacen los...? La guía, tío O sea, what the fuck Fuera, tío Fuera, tío Y si lo cojeces ya Vale ¿Pero dónde, tío? ¿Dónde? O sea, estoy flipando mucho, eh O sea, estoy flipando Mucho ¿Quién me ha visto, tío? Tío, que o sea No, en serio Pues vale Yo sé, a ver si sabe quién me ve ¿Qué odio? No soy yo ni nada de los pasos, ¿sabes? Ese sonido de viento que ha habido de repente de la ropa moviéndose, no sé, no estoy, bueno, sin comentarios Es decir, las hojas ahí volando que no faltan ¡Hostia! Tienes los ojos blancos el conductor, va todo, va todo colocado de droga Que lo detengan Que se van a estrellar, que va todo droga al conductor, que tenía los ojos más blancos que no sé, tío, que la leche que tome esta mañana Bueno, no, la leche que tome esta mañana con el culo, lo acabo blanca no era, pero Vale, tengo una manera de... Os aviso, a mí que me digan sin que te vean, significa matas a todos sin que te detecten Más que si quieren que te detecten sin que toquen alarma ¿Cómo? Así lo que estoy haciendo ahora ¿Ves qué fácil? Vamos a darle un respiro al tío este porque está reventadísimo de continuar la respiración Perfecto Y ya está ¿Os ha gustado, eh? Ahora si lo he hecho bien, os ha gustado, os ha gustado Claro que os ha gustado De las cagadas que he hecho antes, pasarme esto así, de repente Vamos, pues si os ha gustado Os habéis mojado Blagas y calzoncillos Después de ver eso Aquí también hay metiquín Por si te caes de la torre Te quita un huevo de vida Guardar Vamos Conociendo el juego Hostia Vale, bajón de FPS y ya está Aquí no hay nada Vale, continuamos ¿Cómo se continúa en este juego? Jo, yo quiero bucear No puedo Tengo bastante miedo al agua en este juego Por el hecho de que se buguea un montón de personajes Así que La menos agua posible, por favor Vale ¿Dónde me estoy metiendo? A ver, ya está Me he disparado a otro que se ponga delante Me he disparado a otro que sea necesario No puedo cargar a esa gente Es que nunca lo he intentado Básicamente por eso he probado A ver No, no puedo Maravilloso Ups ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale No dispararé Que jicas No puedo cargar a todos yo solo No he ido a 064 No, 064 soy yo No he ido a Delta 9 ni nada Delta 4 Yo que no sé ¿Cuál era, coño? Ay, luego viene una parte Que no me gusta Que os comento Con metralletas y eso No, no me gusta Que jica Una pesante Nel dec Neil Visitения Se Ni, 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 ni niñeñeñeñeñeñeñe, debemos que se necesario, no es necesario, bla bla, bla diable, bla. Bla, bla 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 bla, bla bla. Bla 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 bla. Me tenía que volver a ir a colocar la auto. Sin eso todo, parece que habrá problemas si hasta dentro de unos días no podré tener la fibra óptica. Lloro Lloro mucho Me he dado cuenta de que No he encontrado todavía ningún coleccionable A lo mejor es que si los encuentras no hay falta de algo que vas a coger No sé Oh Dios mío Oh por Dios ¿Habéis visto que rotura de cristales en tiempo real? Os lo repito, mira, mira Mira, 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 ahí sueltan chispas Pues no sé, viene ahí para decirme de repente Que de repente si tienen, no saquéis aparatos Que a lo mejor le pueden poner ya, que es enchufar todo Blah, blah, blah Dejadme jugar tranquilo Estoy grabando, no he edito internet No hace falta vengáis a avisar todo el rato No se oye ni nada No te ha visto ni nada, no te joroba No, no, no No llama la atención con todo el traje ese Un poco de sincronizado el sonido, sí Ahora voy a dar cuenta Quiero mi franco silenciado Atentos, eh, voy a señalar uno Atentos a esa zona, ¿vale? ¿Veis algo por ahí? No, ¿verdad? ¿Por ahí veis algo? ¿Veis algo? No, no Es difícil acceder ahí, ¿verdad? No En solo 10, 20 segundos no da tiempo a subir, ¿verdad? Por ningún lado Vale Memorizadlo, ¿vale? Memorizad eso ¿Veis dónde está el que...? Ah, vale, ahí arriba No, no, no no sólo es el ruido sino que realmente están pasando por ahí me gusta eso ahí es la bala me veis hay alguien ahí hay alguien ahí donde estoy poniendo la cámara recordando con 10 hace un momento no hoy qué cosas si hay no había nadie hace un segundo el juego es un falso lo sé que se va a dejar un objetivo no sólo tengo que esperar no tengo que hacer nada vale se cambia de bueno como se cambia de personaje vale vamos a dejarlo por aquí 18 minutos 14 segundos que es menos conté grabado de esto voy a ver un segundo cuánto grabado y si es poco sigo grabando vale ahora vuelvo sigo 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 seguimos joder no me gusta esta parte en serio no chicos os abandono hasta luego soy un traidor os acordáis lo que dije de agua hace un segundo bueno no he dicho nada me voy chicos quiero ser libre puedo irme en serio no me digas hasta luego no tío malitos muros invisibles que no me dejan ser libre yo quería ser libre joder yo quería ser libre joder lo de la sombra tío maravilloso que usted no tiene la sombra es maravilloso recordáis que os dije que el agua estaba bien en comparación bueno pues no dije nada sí dios mira mira un segundo mira esto mira esto mira las manos como vale se teleportan un segundo así si me voy un poquitín la cámara veis que las manos como que se teleportan así están todo el rato ahí e vale me gusta a mí no está muy bien hecho pero bueno el toquecillo me gusta tío la caña 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 no está muy bien i no estamos a ver mucho quizás es lo que les digo a estos son los a ver chicos que ha llamado la atención porque yo no he sido habéis visto que yo no he hecho nada verdad yo me asegurado de ya sabía vale porque siempre lo hago y vas a una alarma es obligatorio es una alarma en esta misión pero igualmente parece muy injusto que me revientan tíos cubrirme estoy flipando mucho me acabo de contar una cosa se me ha olvidado no sé por qué vale el bandicam no sé si estáis escuchando vosotros algo o no pero cuando yo estaba editando el vídeo no se escuchaba el audio del juego pero el vídeo en sí el vídeo original sin meterlo en el cantasia el audio de juego se escucha perfectamente y no sé si vosotros habéis escuchado bien bueno visto el vídeo todavía subido luego lo miraré pero no entiendo por qué en el canta si directamente nos escuchaba no lo va a saber qué pasa maravilloso cuidado consigo vivo aún sigue vivo ay que el tío sigue vivo eh joder 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 oh dios gracias joder en serio me encanta la sacas lo siento sabéis lo que os digo voy a cambiar por hacerle tonto que me voy a vivir me voy a vivir mi vida no me dejan no me dejan suicidarme confío en vosotros me lo harían no pero bueno ¿puedes? ¿puedes? tío joder tío me han quitado cuantos puntos de ahí por tu culpa joder 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 De verdad, tío, o sea En serio es tan difícil matarlos Tío, no, vale, a Bocajaro no resistes un AK A lo mejor lo ves A Bocajaro no puede resistir un AK La guía es perfecta, eh Así que vamos, me casaba con esa guía Qué pena, tío, les quedo un abrazo mientras Macri y ya van, ¿sabes? Voy 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 Gracias. Oh, Dios mío. Creo que se han cargado entre ellos solos. Sí, sí. Estoy hablando mucho. Lo siento, ¿vale? Pero es que esta misión me... No es que me ponga tenso, es que me estresa mucho, ¿vale? Me estresa mucho porque no, tío. Está muy mal hecha. ¿Qué tal, amigo? Joder, tío. Yo con las... Con los bugs, ¿eh? Todo pulidísimo. Ni un solo bug. Días enteros, ¿eh? ¿Qué puerto? ¿Qué puerto? Si esto es mar. ¿Dónde está el puerto, tío? Se va a chocar, ¿verdad? ¿Qué puerto, tío? Ahí no hay puerto. Ahí va a volver bugueados. O sea, hola... No, no, no. Vamos a seguir al barco con la vista, ¿vale? Vamos a poner aquí. Vamos a seguir al barco con la vista. No, 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 no. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Quiero ver dónde está ese supuesto puerto, ¿vale? Quiero verlo. Quiero verlo. ¿Dónde está? A ver. Tengo carpado, ¿eh? Pero bueno, que eso es... No sé, tío. Se le doy cuenta que eso ha sido una maniobra inútil, ¿verdad? Podría haber hecho... Y no tenía que hacer indo... ¿Sabes? Pero bueno, vale, vale, vale. No, como quieran, como quieran. A ver, a ver. Yo no creo que no hay ningún puerto, ¿eh? No creo que no hay ningún puerto. Joder. Imágenes planas for the win, ¿eh? No te preocupes, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Esto se lo pondría a cámara rápida, ¿sabes? Oh, no, no, no. Sin cámara rápida. El que quiera... Puede saber esto. Que no se puede haber ido perfectamente. Poder saltado. Sin problema, ¿eh? Yo quiero quedarme a verlo. La, 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 la. Bueno, te dije hacia la montaña. ¿Tiene un destino el barco en sí? ¿O simplemente lo han puesto para que siga para adelante? Sin más. ¿Desaparecerá? ¿Se encallará? ¿La otra vez a la montaña? Tengo curiosidad de saberlo, en serio. ¿Cómo se va a hacer como ese? ¡Ey! 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 ¡Se para ahí! ¡Hijo de puta! ¡Y ya está! Han callado. ¡Es que son tontos los niños! ¡Son tontos! Porque ven que ahí no hay puerto, que hay tierra, pero siguen para adelante. Vale. Pues vale, tío. Como quieras. Pues vale. A ver si hay que haya culpa vuestra. Sigamos adelante. ¿Y de dónde vienen? ¡Si no había comunicaciones! Podéis disparar aunque sea, tío. No sé, tío. Aunque sea disparadles. Aunque no les deis, pero no les dispara. No. Porque soy traidor y pincho todo. ¡Perfecto! Vamos a morir los tres bajo el agua. Bueno, ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Y ahora, un ratitín. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Más!